Grupo Cero, Televisión Hoy comienza la poesía Para todos ustedes La pasión, la poesía Tiene un epígrafe Un epígrafe de este poema que dice Entre la vida que no me pertenece El amor Y la vida que soy La locura La poesía puede llenar Todo ese vacío Hablaba siempre en silencio Sin decirle nada Ella pensaba en el futuro Estábamos así Sentados unos frente al otro Desde hacía siglos Mi voz sonaba hueca Entre los perfumes violentos De sus nalgas Abiertas como manantiales Como vertientes cristalinas De rocío abriéndose Al pequeño sol de la mañana Mi voz se perdía Entre la acústica marea Sigilosos movimientos Dos de su cuerpo Pulva de su cuerpo Pulva enamorada Pulva de miel Diamante enfurecido Espesa, pulva, azucarada Sella en mis labios El silencio Más que escuchar mi voz Ella Seguía pensando en el futuro Cabalgando Cabalgando veloz en su locura Yo soy Ese pequeño sol de la mañana Rompete Como se rompe el cristal Haciendo música Y ella se rompía Sin escucharme Bailábamos Éramos Como un hombre Y una mujer Bailando Ella me besaba las mejillas Y en ese ardor Yo le decía Que la amaba Después Éramos capaces De detener la música Para mirarnos francamente A los ojos En silencio Nos habíamos famosos Reyes del gesto O píparos O píparos Comensales Del amor Mirarnos Era como morir Después aún Seguíamos danzando Levemente Instantes De las formas Caídas uno Sobre el otro Yo No decía nada Ella era el futuro Escribiré En silencio Y la poesía Alforja Delirante Silencio Perenne Que necesita Mi voz Para vivir Llena mi vida De sorpresas Hiriente Jactándose De su momentáneo Poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy ella Y ella Es la poesía Juntas Como si nos hubiesen Arrancado De la tierra De la misma raíz Ocupamos Un solo espacio En tu corazón Somos El mismo tiempo Ella y la poesía Aman vestirse Con las mejores sedas Olla marina Flor Diadema De locura Brillos Serpentiantes Y topacios Embravecidos De tanta luz Para tu cuerpo Momificado Siempre igual Cada vez Siempre diferente Nutre en su cuerpo Manjares únicos Devorar limpiamente El universo Y hacer el amor Las enloquece Cuando cierran La boca Para morir En silencio Desean conocer De los sabores Uno diferente Siempre ambicionan Estar en otros brazos Y una vez más Doliente Mueca Sin sonido Comienza a medir Abre sus ojos Y pregunta ¿Es el atardecer O es la mañana? Me desplomo A su lado Para no perturbar El curso De sus sueños En el silencio Dejo de vivir Ella sueña Y la noche Se puebla De sonidos Misteriosos Ardores de su cuerpo Y la música Sus ronquidos Son el bravío Mar Y la torpeza De sus dientes Entrechocándose En las sombras Cataratas Volcánicas De lejanía Y nube Ruidos Que se en el tumulto De los cielos Hacia un destino Sin finitos El cuerpo Del amor Y ahora Va a venir A alegrarnos La vida Con su baile Y su canto Virginia Valdominos El ángel Gitano Hasta luego Vos tomás muy alto Me haces gritar mucho Pero también Hacés grito grito Pero no No, no No, no No, no No, no No, no No, no De acuerdo O Madre mía Eso Venga Así ¡Gracias! 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 con una de sus canciones eso lo hago desde aquí espera, espera la prostitución a los 90 años hola, que guay mandanos ideas para cuando lleguemos una canción y que no uno en consejo si ahí está perfecto así, lo digo que se monta a los 100 años acercame un post yo lo que quería hacer es acercarme ponen aquí pero bueno, nos ha dado 20 años más porque es prostitución a los 70 a los 90 así que tenemos que llegar ah no, es que de 90 era el cliente no, de 100 te confundiste con don Ricamira ese paciente de amenaza de los libros a ver, bueno yo tuve un marido que no me pegaba pero no me daba ni para viajar cuando cumplí 65 años el caradura me lo dijo así he vendido nuestra casa y debemos entregarla antes que termine el mes y todo nuestro dinero que había en el banco lo regalé a un amigo que nunca te quiso así mi querida que estás desafiada yo muero mañana y voy a la tumba y tú sin dinero sin amor sin casa rodarás solitaria pidiendo por pan y el pobre hombre diciendo estas palabras salió a tomar el fresco y de golpe se murió y yo quedé en la calle solita a la intemperie sin comida y sin agua y entonces desperté sin comida y sin casa aquí pone agua sin comida y sin casa y entonces desperté y ahora me dedico a los 70 años a ser una prostituta de los viejos de los viejos del cien y ahora me dedico a los 70 años a ser una prostituta de los viejos del cien les hago una caricia les veo algún poema y si alguno me llora de rabia o de tristeza de nostalgia o de odio yo les hago más caricias y les beso las mejillas y como ven señoras y señores mi trabajo es muy sencillo pero más que una gran puta parejo una institutriz y ahora me dedico a los 70 años a ser una prostituta de los viejos del cien pero el problema proviene que los viejitos perversos me se vuelven locos de goce cuando me llaman ramera puta ven recita este poema de Berlín diosa del sueño puta de la noche dame la pastilla que quiero dormir y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos del cien y ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta de los viejos del cien y yo me siento casi una gran santa trabajando todo el día con los ancianos de cien pero todo el mundo tiene que saber letrado periodistas y mi madre también que los viejitos se duermen pensando que con una gran puta hicieron el amor ahora me dedico a los 70 años a ser la prostituta los viejos del muelle ¡Bravo! 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 ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Un poema? Estaba rodeado de libros, notas, diálogos redes sociales, flamenco, tango y poesía Estaba rodeado Había conseguido mentirle a todo el mundo A los traficantes de drogas les había hecho creer que yo era un consumidor A los llamados drogadictos les hacía creer que era médico A los médicos les hacía creer que estaba sano A mi mamá no le puedo hacer creer nada porque mi mamá está muerta Pero a mi mujer le hacía creer cada cosa Un día la encontré distraída y le dije Mis versos son todos para ti Y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo Nunca pensé otra cosa Y cuando casi lamentándome le dije Mi amor, mi amor Ella me contestó Aunque no fuera por amor Igual me haría bien Al historiador le dije que aún no había nacido Al sepulturero que aún no había muerto Y a mi amada A mi amada le dije al hogar de él Te amaba tanto, piba que se rompió mi canto Y una tarde al violín le hice creer al pobre que el agudo era yo Le hice creer al diablo que era el mejor de sus soldados Pero el dolor de la mentira era verdadero Porque también le hice creer a Dios que yo era el más santo de sus fieles Y también me mentí a mí mismo cuando me dije Yo soy feliz Gracias, Menaza ¿Dónde estará el amor? Bueno, seguro que ustedes se han preguntado alguna vez Esta pregunta que nosotros nos la hacemos muy a menudo por cierto Pero es que lo buscamos, lo buscamos una y otra vez Y este poema nos da la solución Cuántas veces dibujé La esquina donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras Y hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto no te encontraba No te encontraba Fui solo Y fui mucho Y fui mucho El amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos Fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras Todas las máscaras Fueron arrasadas Para buscarte En el centro de la verga Y tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sufrios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor ¡Ay, el amor! No te busqué más Encontré otras palabras ¡El amor! ¡Ay, el amor! No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Muchas gracias, ¿dónde estará el amor? Un poema de Miguel Óscar Menazán Un hombre solitario no es un hombre Esto es lo que dice en un poema Miguel Óscar Menazán Está publicado en el libro La poesía y yo Voy a comenzar Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila voraz en medio de las cumbres Y todavía más no es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por las palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula, atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de aquí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente contra sus alas Vértigo de luz el hombre Un perfume, una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un bostez universal Aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo, deploroso, el último vals Una canción, ¿verdad? Sí Una canción Yo tenía, ya le digo, setenta y tres pirulos Y ella una joven mujer de solo cincuenta y tres Un día subiendo, subiendo las escaleras Ella me demostró ser más joven que yo Al verla tan delicada, tan ágil y competitiva Comencé a rejuvenecer ¡Chan, chan! Día tras día Ella me miraba Entre azufa y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo En la ficción treinta y tres Convencida la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era adivina Especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le dio un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se agarraba las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos Mi sexo Mi pensamiento Mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer Mi lejanía Arremeto contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y... ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias El libro también Que mi bebé está amenazando ¡Bravo! ¿Qué patatas algo? Sí Algo lindo ¿Algo? Lindo Vale Estoy contento de tanto haber amado Guay Vale, un sí o bien o un no Me hicieron abrir nuevos caminos Es algo bonita Eso es bonita ¿Verdad? Sí No se apetece Un sí o Perdón Sí O no Sí O no A ver Esta canción se titula Llegó la poesía La poesía La poesía me dijo Con solvencia Para vivir un hombre Y la palabra Y la palabra Un hombre Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor remata Sabe que cada amor remata Y cada tan Y sin embargo Se enamora Un hombre Un hombre le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa No le importa Ambición a volar Ama la ilusión De volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre poesía Es capaz de matar Un hombre capaz de comerse Corazón amado Quitarse de la boca Con asco Un beso de amor Y amar de sus cautivos Amantes el dinero También una tarde Cualquiera un hombre Se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento Lo golpea en el pechón Y el pobre hombre Cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Zarcha en las venas Y salta y corre Y se acaricia Con frenesí Y ahí quiere entregarse Totalmente por amor Y ahí viene la policía Y lo encarcelan Me sigues Poesía Del hombre hablamos Es capaz de morir Por ideales falsos Capaz de hacer la guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad De silencio Se mete en el centro Del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Quiere atravesar Los océanos Con su cuerpo Pudo dar la inmensidad El cielo Con sus versos Agujerar el vientre De la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Cuando alguien Se muere O lo abandona Bravo La voz Gracias ¿Sabías Que volvía? ¿Me esperabas? Sangrante Y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas Me sumergí Para ir volando Detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva De la locura No estás Pero te anuncian Verdes desesperados No estás Pero en la selva Todo me habla de ti Aullido de los cráneos No soportando el viento El huracán de versos La tempestad de amor Pequeños corazones Arrastrados Por fuertes torrentadas Pequeños corazones Desarrojados Lejos del corazón No estás Pero te nombra El ruido De los pájaros No estás Pero en la selva Todo me habla de ti Bravo Bravo A bailar Bravo Viva amenaza Viva 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 Tengo libros de reales Pero necesito un libro Ya, a ver No sé si no me voy a acordar No sé si no me voy a acordar ¿Te saco usted? No sé si no me voy a acordar Pero bueno Bueno, pues una que te acuerdes, venga. Bueno, bulerías o... ¿Qué, bulerías o mucho lío? ¿No te vas a acordar de los verdiales? Venga, sí, me acuerdo, me acuerdo. Dale, dale. Toma esta. No, esa. Voy un poquito, si quiero. Olé. Ahora que venimos de Málaga, querida Málaga, el sol juega conmigo, hace como que está, pero no está. Todas las cosas, me digo, están, pero no están. Es cuando nos dejamos usar palabras que las cosas existen, aún las imposibles, como el amor, el goce. Escuchad, escuchad, el mundo es verdaderamente de lo quien no piensa. Escuchad, amada. Escuchad, amadas. Escuchad, damas en general. Lo nuestro fue posible porque venía en un poema. Un poema. Un poema, os explico. Una manera diferente de concebir el horizonte, el límite, la zozobra, la caída. Lo hemos aprendido todo, mi amor, casi todo, porque venía en un poema. Poema. Poema, potro alado, yegua volcánica, mujer sostenida en el aire más de dos siglos por la vertiente oceánica de un verbo enamorado. Hombre declinando, sin poder caer nunca del todo, sin poder tocar fondo jamás. Y un poema también es una pequeña ola sin corazón, sin vientre, acariciando suavemente a una piedra muerta. Fuimos alcántaras, nueces perdidas, hojas de periódicos olvidadas. Te digo, mi amor, quiero que entiendas exactamente lo que te digo. No, si llegamos a sentirnos viejos, estamos perdidos. Te amo, mar. Y después de haberte descubierto, te entrego para que ella haga su deseo. Amor mío, amor mío, amores, estrellas, lejanas soledades, tierras fértiles, amor mío, amor mío, ¿serás algún amor? Hoy me termino de dar cuenta que la vida misma tiene su oscuridad. todo fue bien. Entonces, podemos comenzar. y 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 nos callaremos pero no para siempre callaremos más no para siempre callaremos más no para siempre ocultaremos nuestra cara pero no hasta el final callaremos pero no hasta el final callaremos más no para siempre y 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 ¡Chau!